Perdón, para el Managua, cuatro goles por uno. Así comenzaba el compromiso, presionando el equipo del Managua. La apertura del marcador se daba tras esta jugada, en el cual le terminan cometiendo penal al jugador Brandon Morgan. Brandon era cobrado por el zurdo Aptiel Arancibia, que engañaba por completo al guardameta. Se ponía al frente el equipo del Managua, que dicho sea de paso, con esta victoria estaría llegando a 14 unidades, asaltando el liderato del torneo, superando por dos puntos al Ferretti, que tiene 12. La universidad se va a quedar con cuatro unidades. La celebración por parte de Aptiel, cuando abrí el marcador. Después llegaba el segundo gol por parte de Brandon Morgan. Ya decíamos que Morgan se sitúa como sublíder, goleador del torneo, con cuatro tantos. En cuatro partidos que ha visto acción, viene prometiendo uno, o promediando uno, por partido. No fue inscrito para la primera jornada, en la segunda ya lo inscribieron, pero no vio minutos. Y después de ahí, el hombre viene anotando goles. Esta que se fallaba, Aptiel Arancibia, viene el guardameta a Nicaragua. La UNAM comenzaba a responder. Justin Paz sacaba este remate que se iba por un costado. Ya en el segundo tiempo ajustarían algunos... Algunos cambios por parte de la UNAM, que comenzaba muy bien. Primero la mandaba al tiro de esquina Rodney Oliva. Y en la siguiente jugada aparecía el defensor central, Kenny Ulloa, para marcar el gol del descuento. Nada podía ser Samuel Gutiérrez, que miraba cómo el otro central se le anticipaba. Y terminaba marcando de cabeza. Rodney se quedaba clavado, no salía tampoco. Le cabeceaban dentro de los 5.50. Y lo celebraba con su director técnico. Y después, los otros dos goles que terminó marcando el Managua fueron por parte de jugadores que ingresaron como revulsivo, que ingresaron de cambio. Aquí miramos la anotación de Juan Ramírez, que dejó sin reacción al guardameta y defensor. Y ya cuando el partido estaba finalizando, estaba agonizando, aparecía Itán Castañeda con este derechazo soberbio para batir al guardameta Nicaragua y poner el marcador definitivo.